¡Hola chicos y chicas! Soy yo, Bebeka, el bebé de Hoshyordaddy Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo Tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita Y seguido activar las notificaciones Para no perderos ningún vídeo del canal ¡Rápido! ¡Chicos! ¡Se ha metido por el maldito portal de la máquina del tiempo! ¿Ahora qué haremos? Lo hemos visto No lo sé, no lo sé, no sé dónde habrá ido ¡Timmy! ¡Timmy me oyes! ¡Timmy! ¡Timmy mírame! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Tienes que reaccionar! ¡Le voy a hacer endear! ¿Cuál es el reto de likes? El reto de likes va a ser muy complicado Cada vez que le demos a descargar la página Tiene que haber 3 likes más O sea que todo el mundo tiene que Tiene que dar like y dar F5 Y si no le dan, el mundo es autodestuida Eso es una media de 3 likes por segundo Eso es mucho Multiplicado por 10 serían 30 Multiplicado por 10 serían 300 Multiplicado por 1000, ¿cuántos serían? ¡Un botón! ¡A que lo digo! ¡A que lo digo! Sí ¡300.000! ¡Venga! ¡Muy bien! 300.000 likes tiene que haber Pero eso no es mucho No Vale ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Timmy! ¿Qué haces en la sauna? ¡Timmy! ¡Que así no se usa! Pero papi Quería ver si estaba calentito ahí debajo Y si está calentito ¿Cómo no va a estar calentito ahí abajo? Si esa agua... Vámonos aquí chicos Vámonos aquí A ver, lo primero, William Esa chica o lo que sea Dijo tu nombre Vale, Timmy ¿Qué? ¿Cómo es que vas a arreglar eso? Timmy Un momento, voy a sacar mis poderes Timmy, no vas a... Timmy, no, no, no Timmy, no, creo que es a Dotto Lo has roto Maldita sea ¿Por qué tienes que liarla, Timmy? A ver, Timmy, vete con tu padre Yo me quedo intentando arreglar esto Timmy, ven conmigo, sígueme, ven Ven por aquí Que te calles y que me sigas, cabrón ¿Ves? Escucha una cosa No lo sé, Timmy, escucha una cosa Tenemos que entrar al señor Russo, hablando al señor Russo Lo estoy viendo desde aquí, pero Señor Russo, ¿qué haces? Pasa, hermano, paz ¿Qué pasa? Russo, ¿por qué dices paz, hermano, a este buen hombre? Porque me acaba de dar Un material bastante bueno Mira, señor, tiene una maceta en la cabeza Disculpe, señor ¿Puedo darme, por favor, un helado De limón, fresa y menta De esos que tiene a la venta? Creo que... Oye, ¿venderá helados? ¿Me das un helado? Te creo que no vende helado Vale, chico ¿Qué? ¿Eso es el...? ¿Mitufa? Madre mía, qué dolor de... ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Mitufa! Ya hemos llegado a la isla Dios, pero ¿cuánto he dormido? Pues has estado durmiendo durante más o menos 3 o 4 días, ¿no? Y una mierda, me he desmayado ¿Qué no? ¿Que te has desmayado por qué? Hombre, no Voy a dormir 3 o 4 días de golpe Bueno, yo qué sé No me cuentes tu vida Escucha, tenemos un problema bastante problemático Por cierto, está todo lleno de mujeres... Tú, tú, tú Pero cómo mola este sitio, ¿no? Sí, es una playa de mujeres ¿Pitufo ha viajado en el tiempo con nosotros también? Eso es lo que estoy viendo Verás, Pitufo ¿Cómo? Dimos un día en el tiempo muy chungo Y apareció una Belén Que es otra Belén falsa ¿Tú te acuerdas que está Belén? Belén.exe Bueno, pues ha aparecido una nueva Belén Pero normal que me duele así la cabeza Y se ha pirado a no sé dónde ¿Qué pasa? Y si aparece una Belén pequeñita Se da un punto dado ¡Ruso! Paz, hermano, paz A lo mejor es Belén.zip No lo sé, Timmy, no lo sé Hijo mío Ocurren un montón de cosas raras ¿Puedes poner otro railcar de esos para poder ir hacia allí? Tengo una idea Creo que debemos de ir en la dirección contraria ¡Ruso! ¡Vale, papi! Voy a ponerlo, papi Vale, ponlo El ruso creo que quiere ir caminando Tú, llevo una mala gana impresionante, ¿eh? ¿Una mala? ¿Qué? Por cierto, ¡cuidado! ¡No te despeines con la velocidad del railcar! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Más bien, ¿no? No vomites Creo que sí Si ponies vomita afuera, ¿eh? ¡Ruso, no! Paz, hermano ¡Ay! ¿Te puedo volar? No, no vomites No, no, para, por favor No Ya vale, por favor ¡Timi! ¡Timi, no! ¡Timi! ¡Timi, que te vas! ¡Timi, no! ¡Timi, no! ¡Parrote, Timmy! ¡Ruso! ¡Timi! ¡No, Timmy! ¡Ruso! ¿Quieres venir y hacerme caso, maldita sea? ¿Qué pasa? Sí Sígueme Vamos a ver Yo tenía una idea ¿Qué te parece? A ver, hemos venido por aquí Por allí Y por aquí Pero no hemos ido por el camino D aún El camino D D de dislexia O de dedo ¡Pitufo! He perdido la alcaldía Da igual, tenemos que ir andando ¡Ruso! ¡Vale! No me sigues, ¿verdad? Por aquí ¿Eh? Más de 10 mil pasos Más de 10 Si te atreves, dice Pero yo he entrado Por aquí es en... ¿Dónde está Ruso? ¡Ruso! ¡Cien mil pasos! Más de cien mil pasos a mis pies ¡Ruso! ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde has ido? Yo he seguido para adelante ¡Ruso, compórtate! ¿Dónde estás? Estoy en la línea T Ah, aquí Ven, sube Oye, se escucha un perro ¿De quién es eso? Yo no soy Ah, perro Eso creo que es tu imaginación No lo sé No lo sé Espero que no sea mi imaginación Sígueme, Ruso Sígueme por aquí Pues solo lo escuchas tú Aquí ponía ¡No estoy loco! Vale, vale No me estoy volviendo loco Lo de Belén es real ¡Hay una Belén falsa! ¡Hay una Belén falsa! ¡Hay una máquina del tiempo! ¿Tú has tomado lo mismo que yo? Oye, pero Esta isla es muy rara ¿Por qué te parece muy rara? Porque tienen como a los hombres aquí esclavizados Y luego Pero esto no está ¿Hacia lo de quién? ¿Hacia ese o hacia ese? Pues no sé Es que no entiendo nada de este sitio A ver Mira, están aquí esclavizados ¿Los ves? Hay que liberarlo Sí, los veo Pero es raro Esto no debería En fin Ruso, ¿tienes algún rail por ahí? O sea, alguna vagoneta Toma Hola Vagoneta, Ruso Vagoneta Eso para mí Eso dámelo a mí Oye, Ruso Venga en el bolsillo Venga en el bolsillo Pues dime ¿Me puedes vaciar uno aquí en el bolsillo de Bebeka? Pues, perra Venga, rápido Venga Muy bien Venga, anda Ponga eso Qué rico Vámonos ¿Cómo sigue, Ruso? En cualquier dirección Hacia esta misma O hacia la otra Hacia la otra Mejor que en la otra Ahí Espérate, vale Poquito a poquito Voy Velocidad a tope ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Hot West! ¡Mi patata! 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 ¿Hasta dónde coño va? ¡No me digas! ¡No, no te perro, qué divertido! Pero, 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 qué divertido Es que, tú fue a vomitar de nuevo ¡Me marreo! ¡Que va a vomitar, que va a vomitar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me ha repetido el vodka, creo ¡Ya, sí! Oye, tranquilo Oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí, dónde? ¿Por qué ha vomitado? ¿Pero, qué? ¡Defeca! ¡Ruso! ¿Por qué ha vomitado? ¡No lo sé, rusa! ¿Por qué te has mareado? ¡Ah! ¿Y estás en una montaña rusa? ¿Has bebido vodka? ¡Yo qué sé! ¡Eres rusa! ¡Esta montaña rusa es eterna! ¡Sí! ¡Ya me estoy dando cuenta! ¡Me estoy mareando un poco! ¡Ah! ¡Qué cojo! ¿Pero a dónde lleva esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde vamos? ¡Pero cómo no voy a vomitar? ¡De Dios! ¡Ayuda! ¡Para de vomitar que… ¿Pero qué está pasando? ¡Si vomitáis yo vomito! ¡Pero cuando llegamos! ¡Esto es interminable! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Una mina! ¡Pero ¿y esto? ¿Pero dónde cae yo llevar...? ¡Ruso! ¡Pero qué coge...! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos ido por aquí? ¡No lo sé! ¡Ya pensaba que esto llevaría algo! ¡Si te ha armado! ¡Ay Dios mío! ¡De mi vida! Escúchame, que me va a dar un infarto de eso, ¿eh? Pero tú, que estamos en un volcán, ¿o qué es esto? No sé dónde coño estamos, pitufo. ¿Dónde se ha metido mi hijo? ¿Dónde se ha metido Timmy? Que raro que Timmy oigo. ¡Que nos hemos olvidado a Timmy! Pues vaya, que no lo he enchufado. ¡Ay, mierda, que no lo he enchufado! Oye, hay un problema. O sea, he olvidado a mi hijo mientras montaba una montaña rusa. Belén no está, ahí hay una Belén.exe y va a venir inminentemente un tsunami. ¿Puedo cantar mientras estamos en la montaña rusa para hacerlo más ameno? ¡Sí, vamos a cantar! ¡Esto no acaba! ¡Canta, pitufo! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Me ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo! ¡Tus uñas de gel! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Tú, tú, tú! ¡Bebiendo un poco de vodka en el parque estuve con él! ¡Sí, vodka! ¡Hala que bebemos vodka! ¡Veemos vodka! ¡Espera! ¡Timmy, ¿dónde estás? ¡Te escucho, pero no estás aquí! ¡Timmy! ¿Dónde estás? ¡Que tú ahí estás tuyo, tonto! No, pero si no te ve. Oye, eh... ¡Ruso! ¿Cómo te ha adelantado? ¿Por qué me has adelantado? ¿Qué estás diciendo? ¿What the fuck? ¿Pero qué coño? Pero... ¡Eh! ¿Por qué voy para atrás? ¡No lo sé, ruso! ¡No, ruso, empújame! ¡Ruso! ¡Voy! ¡Ay, vale! ¡Qué guap! ¡Que se ha movido solo! ¿Pero qué está pasando aquí? No lo sé, no lo sé. Esta montaña rusa es una montaña rusa infinita. Te adelanto sin venir a cuento. Escucho a mi hijo a lo lejos. ¡Bebeka, ¿dónde estás? ¡Estoy tú alante, ruso! Creo que estamos saliendo ya de aquí. ¿Ah, sí? Sí, eso dijiste hace cinco horas. Vamos a ver. Que solo llevamos ahí esta montaña rusa cinco minutos. ¡Ya estamos arriba! ¡Bebeka, no te veo! ¡Estamos llegando! ¡Ruso, estás yendo en dirección contraria, creo! ¡No! ¡No! ¡Ruso, empújame! ¡Empújame, ruso, empújame! ¡Voy! ¡No! ¡No, Timmy, Timmy, empújaros! ¡Gracias, Timmy! ¡Ay, joder! ¡Ay, mi madre! ¡Ruso, me estoy mareando que flipa! ¡Pero, oye, me erra la playa! ¡Qué bonitas vistas! ¡Pero! ¡Que me ha quedado asbancado! ¡No, ruso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tú, tú, pero eso no es dinam... ¡Hola! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué demonios! ¡Finta el trayecto, ruso! ¡Papi, eso te pasa por abandonarme y tirarme con la vagoneta! ¡Te estaba buscando cinco minutos, tonto! ¡Pero si no te tiraron ninguna vagoneta, Timmy! ¡Oye, perro, que ya íbamos a llegar al final! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿William, dónde estás? Aquí, he escuchado una explosión. ¡William! ¡William! Verás, nos hemos montado en una montaña rusa casi infinita. ¿Qué? ¿Habéis roto vosotros esto? No, eso ha sido un bloque explosivo. Yo no voy a apagar eso. ¿Y cómo ha aparecido? ¡No lo sé! ¡Ha aparecido directo hacia nosotros! ¡Alguien nos ha intentado matar! ¿Seguro? ¡Sí, Timmy, has sido tú! ¡Yo no he sido, papi! ¿Dimitri, has sido tú? No, él iba detrás mío. ¿Dimitri? Yo iba detrás. ¿Has visto algo? Pues la verdad es que voy un poco mal. ¿Alguien nos intenta matar, William? No lo sé. ¿Una fuerza poderosa extraña superior nos intenta matar? Podría ser. ¿La Belén falsa intenta matarnos? ¿No?